Yo quito No siento piel Ya que tú Al demonio Ropa interior Colosa Como eres Sintiéndolo Hay delante tanta vida Para darte por vencida Ven Respira el mundo Y suéltalo Alto y claro Ya Dile que le hacías Que necesitas Dile que le adoras Que no aguantas más Pero ya Aprieta el alma Y suéltalo Ponlo todo Tú No te guardes nada Dile la verdad Trágate tu orgullo Y tu dignidad Por más que duela Yo que tú Jugaría Al ganador Más perfume Más absucia Ningún pudor Yo que tú Yo que tú Llegaría En son de paz Compleciente Pero a muerte Con la verdad Demasiado 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 Lo has querido Para darlo por perdido Ven Aprieta el alma Aprieta el alma Y suéltalo Ponlo todo Tú No te guardes nada Dile la verdad Trágate tu orgullo Y tu dignidad Hazlo ya Hazlo ya Pero ya Dile que le ansías Que es necesidad Dile que le adoras Que no aguantas más Pero ya No dudes más Y suéltalo Hazlo todo Tú Es trabajo Sucio Pero no hay opción Si hace falta Implora Pídele perdón Pero ya Aprieta la luna Y suéltalo